Que es como un mix, algo así, no mix, ¿no? ¿Una fusión de esos géneros de andino con rock o se separaron? Bueno, es una fusión de instrumentos, pero los géneros son distintos. Son temas que son música andina, suenan a música andina y lo que es progresivo como tal. ¿Y cómo así? O sea, lo voy a unir ambos en estas líneas. ¿Te gustan ambos géneros? Claro, o sea, bueno, desde chico siempre nos ha gustado ambos géneros. Y dijimos, no, ¿por qué no podemos llevar esto a una sola producción y también al escenario? Y salió, pues, el CD, con estas ocho canciones. Cuéntanos un poco, ¿cuándo van a estar presentando? ¿Dónde van a estar lanzando? Sí, bueno, tenemos un concierto ya planificado el 6 de octubre en la noche de Barranco, ¿no? Están todos invitados a las 11 de la noche, 11 puntos, ¿verdad? 6 de octubre, noche de Barranco, ya están todos invitados. ¿Puérate un poco una canción de pronto que se representa? ¿Cuál es la canción principal de ustedes? Es una improvisación de hipnosis, el sistema principal del disco. ¿Cuál es la canción principal? ¿Cuál es la canción principal? Dale, dale, vamos. ¿Cuál es la canción principal? 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 Gracias, Capitán. 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 Gracias, Capitán.